Buenas noches, cordial saludo para todos los cibernautas y todos los seguidores de este tiempo. Termina la segunda presentación del equipo Leopardo en un juego bien parejo aquí en el Alfonso López, que me parece le faltó ambición al cuadro Leopardo. Y el desprevenido cibernauta dirá, ¿por qué ambición? Porque el millonario tenía por lo menos ocho bajas. Juan Pablo Vargas, Edgar Guerra, David Bajalister Silva, Danovi Vanguero, Daniel Cataño, Jordana, muchas bajas. Y el equipo intentó con orden, con una defensa bien parada en el fondo, con tres hombres en la mitad como Aldair Zárate, Favri y Freddy Nezosa, generar el fútbol. Pero no lo tuvo. Le faltó inventivo al equipo. Le faltaron ideas. Le faltó ese conductor de juego. Por momentos Freddy Nezosa lo hace. Zambuesa intentó chispazos. Se pierde muchísimo Zambuesa. Hoy la lateral derecha fue la constante salida del equipo. La izquierda no funcionó. Hoy Juan Camilo Bosquera no apareció en todo el juego a tal punto que al final termina Duhamel implementando a Freddy Nezosa como lateral izquierdo y saca a Juan Camilo Bosquera. Y hace un cambio Duhamel que no se lo entendí, profesor Duhamel. Saca a Zárate, que era el que intentaba desde la mitad de la cancha, generar fútbol, filtrar balones, echarse el equipo al hombro por meter a Juan David Rodríguez, que no entró absolutamente a nada. Perdónenme que le diga. Eso es un cambio, la verdad, un cambio insulso. Y aquí estamos para decir las cosas. No estamos acabando el equipo, ni mucho menos. Sabemos que faltan sesiones de trabajo. Pero ojo, este equipo debe generar más fútbol. Por momentos se vuelve muy plano. Le falta contundencia. Le falta profundidad. Estefano intentaba ir de extremo y yo no sé si tenía la orden del técnico y a veces venía al centro a intentar generar fútbol y no encontraba a nadie. El cambio del caballo Márquez, también confuso. Saca a Daniel Bosquera, que generó la posibilidad más clara del juego. Lo saca. Mete al caballo al minuto de juego. Y el caballo entró demasiado ansioso, confundido, entregando mal la pelota, estaba mal posicionado. Mosquera, bien o mal, le había generado peligro a la defensa de Millonarios. Varias cosas por mejorar. Fábri Castro jugó un muy mal partido. Lo tenía que haber sacado si quería meter a Juan David y dejar de volante central a Zahir Sánchez. Los dos centrales muy bien. Zahir Gutiérrez bien por la lateral derecha, ya lo dijimos. Y el equipo carece de ideas. Necesita un volante 10. Así Dudamel juegue por las bandas. Hoy las bandas no prevalecieron en el juego. Dudamel hoy centralizó el juego y hoy no tenía el volante 10. Que Dudamel dice que no necesita. Hoy se necesitaba. Se le pudo ganar a un millonario que tenía muchas bajas, que tiene una gran estructura, que es el campeón de la Superliga, pero se necesitaba hoy conseguir una victoria ante un equipo de pergaminos como millonarios para ganar confianza. Bueno, esperemos que frente a Jaguárez se consiga la primera victoria. Señores, buenas noches. Que descansen.